El libro de Gloria Parrado El libro de Gloria Parrado Los actores en prosenio saludan agradecidos Reverencian y hacen mutis Y lentamente desciende el rojo telón de boca Aplausos y girasoles invaden el escenario El público se retira La aurora cuelga sus trajes Cada cual se lleva a casa Un retazo de recuerdo Y el viejo titiritero Recoge los mustios y los Y todos los personajes Son guardados En sus cajas Apaga las candilejas Acomoda utilerías Sube la escenografía Hacia la oscura parrilla Y la loma El parque El río El tren El reloj La iglesia Pintados en cartón Pintados en cartón Piedra Van a sus estanterías Paso angosto camerino Se enjabona el rostro blanco Y el espejo Y el espejo le refleja Una nueva onda fisura Y queda solo rodeado De azules sombras queridas Y entre sus dedos marchitos Deshoga una margarita Luego los treinta peldaños De la espiral escalera Con paso lento De siglos Asciende a su guardilla fría Prende la bombilla verde Se tiende en el jergón Raído Y sobre la cornisa El gato Juega con La enredadera Ya duerme el viejo Y sonríe Sin parpa voz Hacia la noche Saltando de estrella a estrella Buscando una nueva historia Sueña ya el tititero Y es tan intenso su sueño Que el sueño Se hizo su dueño Y se lo llevó en un coche Y se lo llevó en un coche Aquí el viejo les espera En su teatro De ilusión Mañana Vuelvan puntuales A disfrutar de la danza A disfrutar de la danza Con nuevas luces e historias Nuevos sueños Que cantar Subirá el pedón de boca Para una nueva función Para una nueva función Ferroviaria Los parrados que yo conocía Eran ferroviarios Eran de los talleres del ferrocarril Y la gente de los talleres del ferrocarril ¿Qué hora es? No No Ese no es el niño Ni el niño ¿Qué hora es? Las 11 ¿Viste esa luz? Me pareció ver una luz en el cielo Debe haber sido una estrella fuga No es mal que estén Permiso Aquí en realidad hay luz que decimos guarapo ¿Esta es Camagüey? Sí Procedente de La Habana Con destino a Camagüey Les informamos que dentro mismo Se prohíbe fumar Ingerir bebidas alcohólicas Así como alimento Excepto los lactantes Dentro del recorrido Vamos a hacer las siguientes paradas Conejito Nueva Paz 10 minutos Santi Espíritu 10 minutos Jatibonico 40 minutos Para efectuar comida Ciego de Ávila 10 minutos Y de ahí al destino Hora Aproximada llegada a Camagüey 11 y 20 de la noche Si algún usuario Tiene alguna queja o sugerencia Por favor no la comunica Que con mucho gusto Le complaceremos Por lo demás Resta decirle Tengan todos Un feliz viaje Y muchas gracias Por la atención prestada Ahora por favor Saquen los boletines Que vamos a proceder A recoger En el borde del camino Hay una silla La rapiña mero de aquel lugar La casaca del amigo Está tendida El amigo no se sienta A descansar Sus zapatos desgastados Son los frutos Que le secan la garganta Con el sol ¿Cuánto nos queda para llegar a...? Y a través de su cansancio Pasa un viejo Que le secan con la sombra Que el sol En la punta del amor Ve a caer a poco En la punta La duda Que hay que ver En la punta En la punta Lo mismo Caja En la punta Que las ruinas Que en las ruinas Que en las ruinas Y al cenar Ahora hay una canción linda El que tenga una canción Tendrá tormentas El que tenga compañía Soledad El que siga buen camino Tendrá sillas Peligrosas Que no le inviten a parar Pero hay una canción Pero hay una canción Buena tormenta Y la compañía Vale soledad Siempre vale la agonía De la brisa Aunque se llene de sillas La verdad Nunca se me va a olvidar Que cojones Pero no me va de derecho A la segunda Que se me va a olvidar Es que no sé Si hice la tercera o la última Pero nunca se me va a olvidar Porque eso me pasó Y la gente se reía Que acá Ay yo Bienvenida Claudia A Camagüey Claudia Rojas Pues perdón Catalán era el bisabuelo No sé Ella no sabe si Si la abuela Era también de allá O algo así No, ya mañana Mañana Nos empapamos Un poco más Porque le dije a Fidelina Que estuviera en la emisora Por la mañana Y entonces Ya ella va a ir allá Y entonces Nos sentamos por ahí Y hablamos Un rato Antes de Ay que bueno De hacer lo que vayamos a hacer Para el día de mañana Es increíble No, no Es que ese padre Es mucho Es muy fuerte Mucho 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 Y este es mi papá Con Fidelina Y este es el Escripito De el que te hablé Vamos a buscar Debe aparecer en el adelante Pero vamos a buscar en el adelante Debe aparecer Porque el adelante Fue uno mucho más grande Que si mal no recuerdo Debe haber sido el mismo Villabella Me chocó Lo que me dijiste Sí Lo que me dió ¿Sabes por qué? Lo que me dijiste Villabella Ayer Porque Villa incluso me dijo Que había hablado Tu mamá Sí Sobre la posibilidad De traer textos Sin éditos De gloria Y editarlo aquí Eso pero no reímos Porque en la escuela Como Parece que la maestra La primer Cuando empezó El primer grado Parece que ya encontró El nombre de Lil Muy chiquitico Y entonces le decía Lil Parrado Y todo el mundo Se le fuera Parrado Y dice A mí no me gusta Que le digan Parrado Así Digo Bueno pues ya tú sabes Que es La Parrado Todo el mundo le dice Ser Lil Parrado Que es cosa más grande Ya no va tiempo Ahora es llegar Y Muy rápido Y Terminal Está un poco Eh Así como uno dice Cubano Del cielo Porque De momento De momento Caramba Pero si es mi amigo Y Todo bien ¿Cómo va la cosa? Ay que Muy padre Estoy viendo el día Hoy que mutable Saboroso Agradable Ahora se mantenga así Claro Fresco Y a dónde estamos yendo Estamos yendo Allí dentro de la ciudad Estamos yendo para allá Para la emisora Ahora voy precisamente a eso Guardia operativa Guardia operativa Es un espacio En la radio Es el espacio más escuchado De la radio Fue un policía Fue un policía Fue un policía Entonces uno siempre está trabajando Allí con los generales Delincuentes Y esas cosas La gente se lo asocia mucho La gente lo asocia mucho ¿Cuántos capítulos tiene? Este tiene 55 Que debe estar a la cabalda El otro sí fue largo Ya Sí El otro fue extremadamente largo Lo que pasó con el otro fue también Que Lo mandaron a A largar Porque este escritor Que entraba ahora No No había terminado Entonces le dieron un poco de larga Y lo que hicieron fue afectar a la Afectar a la gente Y afectar a La serie Afectar a los dos Oye que bueno El padre va a estar al lado De la campana Muy ideal ¿Cómo está la parada De hecho ahí de Montevideo? ¿Qué siempre está ahí el demonio? Yo dije ya Ellos son dos primos Él es un gran amigo De hace muchísimos años Muchísimos años Son dos primos Están acá De visita No, no, no Cubano Ah De para acá Bueno Parecen Son de bueno Y si La Habana Se entiende como otra Como otro país Entonces son nuestra No, porque sí Como hay que sacar visa Y todo eso Para La Habana Y permisos especiales Y el caramba Estoy haciendo un documental Sobre mi abuela Y la familia nuestra El cielo El cielo El cielo Oye Nosotros hablé con la directora Principalmente para eso Para No 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 Pues Suspenda O No Sí No 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 Ah Bueno Ah Bueno Porque Estoy y ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Usted es campeón! ¡Salgan por aquella puerta! Gracias. ¿Cuál es su nombre? Ramón Quiñones. Gracias. ¿Me ponen el documental? ¡Sí! 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 Amigos, estamos para quedarnos y cuidarnos. Te quiero mucho, Pipo. Te quiero, Pipo, te quiero. Es un palacio de reuniones, un escudo como un edificio de reuniones. Fide, voy arriba corriendo, se dejo aquí, ¿ve? ¿Y cómo te filmas? Ahora, ahora yo voy a buscar el... Voy a buscar el paso, el permiso. Fide. Fidelina. Y entonces, ahí tiene a Fidelina. Ella es Claudia. Ella es Claudia. Sí, Fidelina. Fidelina, Fidelina. ¡Fidelina, Fidelina! ¡Ay, Fidelina! Cosita rica. Dime algo a tu mamá. Mamita. Estaba de lo más bien emocionada con lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Sí. Estas señoras de besos somos de lámpara. ¿La izquierda usted tiene? De 42. Ella es un poquito mayor que usted. Ella me decía, yo conozco... ¿La niña? Sí. Ella lleva a La Habana en Casa Victoria. ¿Somos primas? Sí. Somos primas, mi amor. Y iba en Casa de Gloria con papi y mami. Sí. Dice, yo conocí una nieta de Gloria. Pero yo no sé si era mayor o era más chiquita. O era menor que yo. ¿Qué edad tú tienes? 49. Ah, era un poquito más, era más chiquita. Era más chiquita, era tú misma. Sí. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Eso fue la linda. Qué bien. Y tu mamá. Está de lo más bien. ¿Y ustedes? No, estamos bien, más o menos, lo que cabe. ¿Y qué te acuerdas de Gloria? ¿Que qué me acuerdo de ella? Sí. Bueno, mi amor, muchos recuerdos buenos de ella. Ella venía aquí a Camagüey. Ella y mi papá eran unos hermanos muy unidos. Se querían mucho. Mis padres iban allá a su casa, comían, tomaban café, conversaban, salían a pasear, todas esas cosas. ¿Y cómo era mi abuela? ¿Cómo tú la recuerdas? Maravillosa. Una gente maravillosa. Muy cariñosa, muy familiar. Vaya. Ellos nacieron y se criaron en sus primeros años en la zona de lo que son los poblados de Martí, Palouseco, Guaymar. Eran de familia pobre. Pasó mucho trabajo en su niñez. Después, cuando la mamá falleció, ella tendría entre los 14 y 16 años. Se fueron para La Habana, ella y la hermana, con una familia que le cogió mucho cariño. Ella pudo estudiar, ya después ella por sí sola empezó a abrirse paso. Y pudo llegar hasta donde llegó. A ser un espectador. Espera un momentico, voy a ver a los ejércitos. Sí, mi vida. Una gente maravillosa, muy sacrificada. Vaya, lo que logró, lo logró con trabajo, sinceramente. Sacrificándose al máximo. Mi papá murió el 30 de marzo del año 1995. ¿Y ella en qué año falleció? ¿25, 85? Sí. Fue que falleció. Porque abuelo tenía, o se había caído, y tenía una fractura en el brazo. Tenía el brazo enyesado, que todo se cayó en la zanja. Que fue cuando llegó la noticia en el periódico del fallecimiento dicho. Que ya abuelo, ya casi no podía caminar, no podía... ¿Y él dijo algo? ¿Qué dijo él? Sí, era lloró, lloró muy triste. Cuando leyó la noticia en el periódico, imagínate. El pedazo de periódico donde venía la foto de ella, con una pequeña biografía de ella. Un pedacito de hoy. Sí, él me lo enseñó hoy. El día que ella falleció. ¿Y viste cómo se parece? Se parece. ¿Viste cómo se parece? Sí, muy perfecto. ¿Y ustedes se parecen a mi abuela? Ella. Qué increíble. Mira sus ojos. Increíble, increíble. Bueno, no te íbamos a la vano, allá en casa de tía abuelo. Ella enseguida que comiéramos, a que nos quedáramos. Bueno, y siempre corriendo, porque ella siempre andaba apurada. Escribiendo. Ah, nos traía cuando venía aquí a Camagüey, a las obras de teatro de ella. Ella nos traía aquí, a mi hermano y a mí. Es verdad que tenemos familia ferroviaria. No sé. Parrados ferroviarios. No sé. Hay tantos parrados. Mira, en la zona de Guaynara, hay una cantidad de parrados familia de nosotros. Así mismo. Primos de Gloria y de mi papá. Vaya. En Martí, en el poblado de Martí, también hay familia de esos parrados, ya mayores. ¿Tú sigues viviendo, tú y tu mamá, en la casa que era de ella? En el mismo... Nosotras nos mudamos. Porque tienes una niña. Tengo una niña de 17 años. Ay, madre. Y una jovencita. ¿Y puedo ir a la casa de ustedes después? No, 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 mi amor. Mira el sol. Impresionante. Y tú tienes una expresividad también impresionante. Pero esos son igualitos a los de mi abuela. Sí. Que tu abuela y mi abuela, ellos se parecían mucho. ¿Qué se parecían? Y en el carácter, un carácter dócil, noble, agradable. Adelante. Una gente pasiva. Ella es la compañera de la escuela nuestra. Buena. La abuela. Mi prima. Mi primo. Mi hermana. Mi sobrina. Mi sobrina. Mi sobrina. ¿Eso es hermana? Ella es mi hermana. Ah, ella es mi sobrina. Allá vamos. Rapidito que Loli no me está esperando. Sí. Ya está, compañera, amiga mía. Te quiero. Subimos entonces. Eh, todos nos esperamos aquí. No, no, vamos arriba, vamos arriba. ¿A nosotros también? Sí. ¿A ti al mismo? No, no. Ah, vamos, vamos. Vamos. Ya yo hablé. Tu casa es eso para allá. Mira, después le da los datos cuando bajen a ella. Gracias. 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 De nada. Yo le avisaste a él, ¿por qué? Ah, él no te digo qué. Pero vamos a comprarle. Ay, sí. ¿Puede comprarle? ¿Eres el celular de él? ¿Y tú tienes el celular de él? Eh, lo tengo. Sí, no. Lo tengo. No, porque yo lo tengo también. ¿Cómo es? Yo le doy la foto de abuelo. Igualito, papá. Igualito. ¿Eh? Sí. ¿Eh? 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 Tengo una foto ya con el viejo de los 15 de abuelo. Dito. Mira por donde yo andaba en la habitación. Se la dedicaste a Gloria. ¿Se la qué? Se la dedicó a Gloria. La foto que ella le está allá con mi papá, ella se la dedicó a mi papá. Este es el máster. Acá. Ahora paramos a irme un tiempo, porque como están ahora trabajando acá, le doble con ella, pero paramos a irme un tiempo. Pasa, señora. No, no, pero no voy a decirle, pero pasa, pasa, pasa. No, no, pero no voy a decirle, pero pasa, pasa, pasa. No, no, pero como voy a decirle, pero pasa, pasa, pasa. Bien. ¿Hacia dónde? Buenas, ¿cómo están? Claudia. Hola. Hola. Permiso. No, no. Gracias. Disculpen la intromisión. Tenemos 20 años. Gloria es la directora de la espacio. Claudia. Estoy haciendo un documental sobre Gloria. ¿Puedo filmar? Sí, sí, sí. Las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta de su natural, anima y aplaude. Cuando la mujer culta, virtuosa y virtuosa, unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Hoy cumplí un deber con lo que está por sobre la familia, inclusive, la patria. Ni aún el dolor de nuestras tumbas opaca esté. Cuando se armonizan sentimientos opuestos de dolor y felicidad, cuando se sabe con el deber cumplido. Cuando comenzaron los juicios de la causa 37, yo me colé en uno de ellos por mediación de Bilito, Baudilo Castellanos, abogado defensor de los exaltantes. Fue muy conmovedor para mí. Allí rodeado de los viles asesinos de sus compañeros, de los torturadores de muchos de ellos, los muchachos alzaron sus voces para acusarlos. Ninguno negó su participación en el Moncada. Todos se declararon atacantes, luchadores por la libertad de Cuba, incluidas Yeye y Melba. Aquello me emocionó muchísimo. Al efectuarse la tercera vista del juicio, este no llega a la sala. Los agentes alegan una enfermedad. Entonces ocurre lo inesperado. Del grupo de moncadistas surge un murmullo. Melba se levanta. Melba está enferma. Eso es el segundo momento de llamar. Llevo a enseñar esta carta de Fidel Castro. El hecho provoca la ira de las autoridades, pero la misión asignada a la muchacha ha sido cumplida. Ahora no pueden ni podrán silenciar a Fidel. Un mes más tarde, le escribe a sus padres sobre el fallo del tribunal. La prueba certifical practicada hizo que se rebajara de tres a un año. Y después de brillantísimos informes de los letrados, la sitúo en siete meses. Octubre 13 de 1953. Aide y Melba hacen su entrada en la cárcel de Guanajay, donde les tienen reservados un almacén dividido en dormitorio, comedor, cocina y baño. Los firmantes a continuación, todos graduados en el año 1943, hemos acordado dirigirnos a usted para solicitar indulto total de nuestra compañera de curso, la doctora Melba Hernández Rodríguez del Rey, que cumplen el reclusorio de mujeres de Guanajay, la sanción de siete meses de privación de libertad. Sabemos que este gesto no se debe a una cortecía del gobierno, ni mucho menos. Eso lo tenemos claro. Dicen que ustedes dos son fieras encerradas. Oye, qué barbaridad, yeyé. Las conocemos. Seguro han dado ver aquí. Un poco, sí. Febrero 20 de 1954. Traigan sus cosas. ¿Vamos? ¿O no quieren salir de aquí? Tras siete meses de reclusión, Melba y Aidek salen al aire libre. Fuimos a Moncada, animadas por un amor santo a la libertad, por cuyos principios estamos dispuestos a ofrendar la vida. Pero nos nominaban los sentimientos humanitarios que probamos al no hacer un rasguño a los soldados que detuvimos. Esa actitud nuestra ha sido pagada con odio en el caso de Abelardo Crespo Arias, a quien ingresaron con una bala en el pulmón en el presidio modelo y en el trato dado a los compañeros que allí se encuentran. Estamos recibiendo donaciones para aliviar los hogares que han quedado sin sustento. Solo les pido prudencia y discreción, porque los sicarios transitan por estas mismas calles y harán lo posible para volver a involucrarlas. Se hace necesario temer las precauciones. Más adelante continúa. No se puede abandonar un minuto la propaganda porque es el alma de toda lucha. Milta te hablará de un folleto de importancia decisiva por su contenido ideológico y sus tremendas acusaciones, al que quiero que prestes el mayor interés. Mucha mano izquierda y sonrisa con todo el mundo. Habrá tiempo de sobra para aplastar a todas las cucarachas juntas. No se desanimen por nada ni por nadie. Tengo en ustedes puesta toda mi fe. Un fuerte abrazo para ti y para mi caridísima Yee. Más firme que nunca. La primera misión que Fidel encomienda a Melba es la divulgación clandestina del folleto titulado, titulado, Mensaje a Cuba que sufre, documento que después habrá de conocerse como la historia me resolverá. Yee, ayúdame aquí. Acerca la luz. Me pregunto cómo se las arregla. La escalita de fósforo tiene un duble fondo. Aquí está la información. Sí, a ver. Papá, y con Fidel se puede hablar con Melba y con... La lucha se multiplica. Surge una organización nombrada Madres Cubanas integradas por las Madres de los Jóvenes Presos que sirve de base al Comité Pro-Amnistía de Presos Políticos. A este movimiento se unen órganos de prensa como el periódico La Calle y la revista Bohemia. La amnistía es aprobada el 2 de mayo y cuatro días más tarde se publica la nota oficial del gobierno. A bordo del Pineros regresan los combatientes amnistiados a la capital e entre la risa por la lograda libertad y el llanto inevitable que emana al recordar a los caídos. Los moncadistas y sus familiares se dividen en pequeños grupos. Jesús Montané se aparta con Melba a uno de los balcones del Pineros. Se abre entre Melba el camino del amor. Y lo sigue sin abandonar su compromiso con Cuba. Y de tal como quiere Fidel, forma una familia donde tiene cabida un pueblo entero. Fue así hasta el final. Él no lo vio alguna vez en el portal de su casa, ya ancianita y enferma, pero con el mismo amor y la misma sonrisa que desbordaba cubanía. Mientras respondía a los que pasaban y le saludaban con un, hasta luego doctora, saludo nacido del cariño y del respeto de su gente, para quien siempre fue la heroína del Moncada. El pasado 9 de marzo, creada por la diabetes, Melba dice adiós para quedarse definitivamente entre nosotros. Sé que puedo seguir viviendo más dignamente aún, como se armonizan sentimientos opuestos de dolor y felicidad cuando se sabe con el deber cumplido. Héroes y músicos, científicos y poetas, filósofos y escritores, todos, en su paso por la vida, dejan escrito el eterno libro de la historia, dejan escritas para la eternidad páginas inmortales. Las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer, pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta de su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa, unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Sé que puedo seguir viviendo más dignamente aún, hoy cumplí un deber con lo que está por sobre la familia inclusive, la patria, ni aún el dolor de nuestras tumbas opaca esté, como se armonizan sentimientos opuestos de dolor y felicidad, cuando se sabe con el deber cumplido. La eterna heroría Comenzaron los juicios de la causa 37. Yo me colé en uno de ellos por mediación de Ebilito, Baudilo Castellanos, abogado defensor de los asaltantes. Fue muy conmovedor para mí. Allí, rodeados de los viles asesinos de sus compañeros, de los torturadores de muchos de ellos, los muchachos alzaron sus poses para acusarlos. Ninguno negó su participación en el Moncada, todos se declararon atacantes, luchadores por la libertad de Cuba, incluidas Yeye y Melba. Aquello me emocionó muchísimo, incluidas Yeye y Melba, aquello me emocionó muchísimo. Los esbirros deben el liderazgo de Fidel. Al efectuarse la tercera vista del juicio, éste no llega a la sala. Melba se levanta. Fidel no está enfermo. Debo entregar esta carta de Fidel Castro. Créanme, jamás me he sentido ni sola, ni apocada. Octubre de 1953. Aide y Melba hacen su entrada en la cárcel de Juanacay, donde les tienen reservados un almacén dividido en dormitorio, comedor, cocina y baño. No te preocupes. Oye lo que escribe Melba. Oye, precisamente habla de eso. Deben seguir sin... No, no, vaya. ¿Qué le grabó eso? ¡Pum! Se bajó solo. Deben seguir sintiéndose tranquilos, porque el estado de ánimo mío ya se los he expuesto reiteradamente. Ay, se mantiene optimista. Eso me reconforta un poco. Te lo dije. Por lo pronto hay que hacerle la vida allá adentro más llevadera. ¿Qué mandó a pedir? Dos mosqueteros. Los tenemos. No hay que salir a comprarlos. Un pomo de tinta Parker, papel para escribir, artículos de aseo y, por supuesto, alimentos para mejorar la comida. En el Recursorio Nacional para Mujeres se les impide tener contacto con las presas comunes. Tampoco les está permitido tomar el suelo. Pero en cambio, se les concede el acceso a los libros que me indican los días de solitario encierro. Mientras en la calle, los colegas del Colegio de Abogados extreman las gestiones para obtener la exculpación de Melba. La petición se envía al doctor Godoy, ministro de Justicia. Los firmantes a continuación. Todos graduados en el año 1943, reunidos en fraternal almuerzo para celebrar nuestro décimo aniversario. Hemos acordado dirigirnos a usted para solicitar indulto total de nuestra compañera de curso, la doctora Melba Hernández Rodríguez del Rey, que cumple en el Recursorio de Mujeres de Guanajay, la sanción de siete meses de privación de libertad. Mira, Yeye. A ver, ¿qué tienes ahí? Me enviaron una foto del almuerzo con la copia de la carta al juez. ¿Y les vas a responder? Por supuesto. Para demostrarles mi agradecimiento y rechazar la gestión. Pero Melba, Yeye. Los mismos principios que me llevaron al Boncada me impiden aceptar estos trámites. Por tanto, aunque les dé las gracias, lo rechazaré. No las reconocí. Estuve enfermita desde el día en que se estafó y caminó hasta las rejas en la presidencia. Pobrecita. Creía que el mundo se componía solo de rejas en la calle. ¿Por qué? Sí. ¿Y tú? Esa es mi bolita. Oye, dame mi bola. No, esa pelota no. La pelota no es mi bola. ¿La pelota no es mi bola? Es la pelota que es mía. Es la pelota que es mía. Vamos acá a la pelota ahorita. Usted va a bañar. Darles a comer. Yeye, mira que no son juguetes. Diciembre de 1953. Las presiones ejercidas desde dentro y fuera de la cárcel logran nuevas concesiones. Se autoriza la visita de familiares y amigos a las dos mujeres sentenciadas por la causa 37. Dicen que son ustedes dos fieras encerradas. Oye, qué barbaridad, Yeye. Las conocemos. Seguro han dado viaje aquí. Un poco, sí. Y las necesitamos allá afuera. Podrán seguir contando con nosotras. ¡Vamos! ¿O no quieren salir de aquí? Tras siete meses de reclusión, Melba y Aidee salen a la iglesia libre. Aunque las autoridades, temerosas en la reacción, han tomado las medidas pertinentes para impedir revueltas, no pueden evitar que las personas se concentren detrás de las cercas de Alambresa. ¡Hijas! El abrazo es fuerte y confortable. Vamos a casa. No, queremos ir primero al cementerio para ponerle flores a Chivas. Aquí dicen horas de la tarde del mismo día, Melba declara en un programa radial. Fuimos al moncada animada por un amor santo a la libertad, por cuyos principios... ¿Ya? Nada, todavía. ¿Quieres que me vaya por el otro? No sé, yo. No, yo te lo doy. Llévate. Pero, ¿pa' cuándo estará? No sé, yo lo voy a ofrecer. Ya. En horas de la tarde del mismo día, Melba declara en un programa radial. Fuimos al moncada animadas por un amor santo a la libertad, por cuyos principios estamos dispuestos a ofrendar la vida. Pero nos dominan los sentimientos humanitarios que probamos al no hacer un rasguño a los soldados que detuvimos. Esa actitud nuestra ha sido pagada con odio en el caso de Abelardo Crespo Arias, a quien ingresaron con una bala en el pulmón en el presidio modelo. Y en el trato dado a los compañeros que allí se encuentran. La calle no es lugar seguro para ustedes. Tenemos que asumir el riesgo. ¿Hay madres a las que ayudar? Aunque no podamos hacer mucho en el plano económico. Al menos que tengan nuestro apoyo moral. Eso está bien. Y estamos recibiendo donaciones para aliviar los sobares que han quedado sin sustento. Solo les pido prudencia y discreción. Porque los sicarios transitan por estas mismas calles y harán lo posible para volver a involucrarlas. Sicarios transitan por estas mismas calles y harán lo posible para volver a involucrarlas. En carta dirigida a Melba, les presento. Mirta te dirá el medio de comunicarte conmigo todos los días si quieres. Guarda sobre esto absoluta reserva. Infórmaselo únicamente a Yeye. Más adelante continúa. No se puede abandonar un minuto la propaganda. Porque es el alma de toda lucha. Sigo allá. Prueba, mijo. Uno, uno, dos. Prueba. Este sí. ¿Me quedan en el... Así, así, dice. Oye, como lo decía. No se puede abandonar un minuto la propaganda porque es el alma de toda lucha. Mirta te hablará de un folleto de importancia decisiva por su contenido ideológico y sus tremendas acusaciones al que quiero que prestes el mayor interés. Mucha mano izquierda y sonrisa con todo el mundo. Habrá tiempo de sobra para aplastar a todas las cucarachas juntas. No se desanimen por nada ni por nadie. Tengo en ustedes puesta toda mi fe. Un fuerte abrazo para ti y para mi queridísima Yeye. Más firme que nunca, Fidel. Aquí está la información, ¿ves? ¿Melba? Entra, papayito. ¿Hay algo más? Sí. Transcribe esto, por favor. Ajá. ¿Y cuánto crees que falte para tener listo el documento? Bueno, Fidel me lo dirá en su próximo envío. Solo unas letras para enviarte un sincero saludo. En el que va el cariño. No ya mío y de Yeye. No ya mío, sino también de tu pueblo que te aclama en forma tal. En más de una ocasión, la emoción me ha llenado los ojos de las demás. La lucha se multiplica. Surge una organización nombrada Madres Cubanas, integrada por las Madres de los Jóvenes Presos, que sirve de base al Comité por Amnistía de Presos Políticos. A este movimiento se unen órganos de prensa como el periódico La Calle y la Revista Bohemiana. La amnistía es aprobada el 2 de mayo. Cuatro días más tarde, se publica la nota oficial del gobierno. A bordo del Pineros regresan los combatientes amnistiados a la capital, entre la risa por la lograda libertad y el llanto inevitable que le emanan al recordar a los caídos. Chucho. Mira, yo sé que tú también me quieres, ¿no? Si los dos estamos seguros... Permiso. Bien. Perdón por interrumpir. El amor es un sentimiento muy importante. Porque no consideran formar una familia. Se abre ante Melba el camino del amor. Y lo sigue sin abandonar su compromiso con Cuba, con Fidel, con los mártires caídos. Segura de que los sueños de todos pueden hacerse a calidad. Con vencimiento que la lleva la militancia a fomentar la amistad con los pueblos hermanos como Vietnam, a la organización de los diferentes frentes donde su presencia se hace imprescindible. Tal como quiere Fidel, forma una familia donde tiene cabida un pueblo entero. Fue así hasta el final. ¿Quién no la vio alguna vez en el portal de su casa? Ya ancianita y enferma. Pero con el mismo amor y la misma sonrisa que desbordaba Cubanía. Mientras respondía a los que pasaban y que saludaban común. ¡Hasta luego, doctora! Saludo nacido del cariño y del respeto de su gente. Para quien siempre fue la heroína de Monca. Sé que puedo seguir viviendo más dignamente aún. ¿Cómo se armonizan sentimientos opuestos de dolor y felicidad cuando se sabe con el deber cumplido? ¿Cómo se llama? Lourdes Margarita Barreiro. Cuando se sabe con el deber cumplido. En un libreto de Lourdes Margarita Barreiro, asesorado por José Martínez Esteves y bajo la dirección de María Dolores Sabino, actuaron Yaomara Rodríguez Morales, Jorge Parrado Pérez, Joan Díaz Vallesosa, Arelis Esteves Estiven, Javier del Toro Fernández, María Antonia López Tomei, Lourdes Barreiro López y Alejandro Hernández Mora. Musicalización y sonidos, Ana Elvira Ávila, Efectos de Estudio, Luis Milán Rotán. Grabación, Dariel Cárdenas Guardado. Hablándoles, Jorge Armando Morán. Teatro La Comarca. Teatro de Sombra. Sí, un grupo de teatro de sombra. Ahí vamos tratando de hacer lo posible. Bueno, caramba, a ver qué pasa. Bueno, cargándonos, ya está haciéndolo, vea bien ya. ¿Qué quiere lo dicho? ¿Qué quiere lo mismo? Están buscando una mujer con casa, que no tenga ahí. Ojalá encuentre. sí. Ah, sí. Nos vemos ahí en el museo, en el instituto de Nueva York. Baja a este repúblico. Siente la cuchilla y lo hace. Seguiste a este repúblico. Ahí después de perdón. A ver, a ver, yo corro el púlgaro a la derecha. Ahí se le pudo. Topé con la pared. Doblé a la derecha. Después del callejóncito, viene el museo. Ahí como a tres casas. ¿Me puede decirle el nombre suyo y los apellidos? Edis Gilberto de Armagerra. Los apellidos de mi mamá, pero en la vida real me llamo Edis Gilberto Parrado. Edis Gilberto, ¿sí? Edis Gilberto de Armagerra. Sí, igual que él. Él se llamaba Jorge Gilberto. Sí. Él es el corredor. Pija, montate. ¡Dale, mami! Te quiero bailarines. Pero hay que ir allí. Oye, déjame algo. Acuérdate que yo estoy solo y tú te acompañado. Oye, párate, porque si no hay otra foto, tú tío. Párate, papá, que me tumbas. Que la pierna no me da. No me da. La pierna, el zapato. Mira, te voy a meter una foto y tú tío, mira. Mira tu tío. Aguántense. Vean que el corredor. Aguántate. Claro. Mira las flores. Tú quieres flores, me hubiera dicho y yo te voy a dar las flores. Esa familia que nos tocó, mija, no es nada fácil. No es fácil. Unos buenos tiempos decían parrao, parranda, carajo. Mira tú, si vienes al grano, pero tú ves. Esa emisora se le ría, esa emisora se le ría todos los días. Ahora lo que hay es mucho... Oye, carajo. Ha cambiado. No vaya a pensar porque para adaptarme al recicilio tenemos que ser fácil. Ah, imagínate. Esto no es fácil, no es el mismo el cuatro, el tres. Oye, ¿por qué no lo vamos ahora mismo para clave? Ay, vámonos. Vamos, amigo, por favor. ¿Nos vamos? No, no, ¿qué te parece estas tías y estas primas? Parquea por aquí y no pasa nada. Mijo, qué parrandera. Compramos una 5.20 y nos vamos. ¿Cómo se hace una 5.20? Con 5.20. 5.20. ¿De acuerdo al carro? ¿De acuerdo al carro? Venga, ahora sí. ¿De acuerdo al carro? ¿De acuerdo al carro? después, digo antes, antes del carro. Después del proceso nos vamos. Ahora claro que dice comentario. No se va a estudiar. ya se me había olvidado eso. Ay, Dios mío. ¿Pero te va a bajar, mi amor? No. En Pinal del Río, eso fue en Zorroa. Todo el entrenamiento que ellos hicieron para que ir de misión para ir ante Bolivia fue lo que es toda la parte de Zorroa y eso. Yo estuve ahí 20 días antes de irme para afuera para que ir de misión en Angola yo estuve ahí. Y todo mi entrenamiento para ir para afuera lo hice ahí. ¿Qué es ahí? Eso es Zorroa. Eso le llaman Zorroa, la parte de Zorroa. Es un río con agua fría, fría, eso se mantiene frío todo el tiempo. ¿Por qué no? En Casa de Federina van para mi casa. Si yo estoy solito, van para allá para mi casa, conocen a mi hija, en la parte de la casa hay piscina, todo, no podemos bañar. ¿Está llena la piscina? Sí. ¿Está llena la piscina? Sí, no la llenamos. Sí. Uy, qué lindo. Besos. Los parrados. Los parrados. Ahora vamos para tirarte una a ti. Venga, para acá. Ahora estamos los tres. Aquí, los tres. Ya usted ve. Saque sus propias conclusiones. Qué lindo. ¿Eh? ¿Qué estaría bueno? Salir todo en este milquimilí. Con un cartel que diga documental Gloria Parrago. Sería muy bueno. Aquí me recomiendo un cartel. Con mejores. Que lindo para todo el mundo. No es así. El carajo. Me ha dejado traumatizado tú con el trabajo. Así que ya me voy a llegar yo, ya me voy a ir a por Camagüey, pinga para todo el mundo, pinga para Camagüey, pinga a qué yo voy a hacer de este lado. Oye, la que menos que él diría que lo fieta. Ari, tú no sabes nada. Lo que ha venido a envenenarme, es más, de lo que yo estaba envenenado ya. Posiblemente después... Arriba el bañil que se cabró la mezcla. Posiblemente después cuando le canona poner carteles por ahí. Mira muchachos, me voy a poner... Mira Jorge, ponido. y los carteles no son nada más que abajo todo el mundo pone abajo pero pero hay carteles poco a tu mamá esta historia no te la va a creer a ver dime cuéntame cómo te sientes aquí yo estoy feliz de lo que estamos haciendo muy bueno muy bueno el proyecto todo todo ha quedado muy bueno pero documenta se tiene que llamar yo no pueda ver en el televisor en el noticiero no tiene que ser el documental por multivision no sale pero solo un pedacito no sale el documental como tal si no de nuestra américa hay perfecto yo tengo 45 años no me lamento de tener que el familia señor y el criterio tendrá de los dos intimidad no no hay cosas hay casos y cosas y si mara tú te sientes como si fuera un objeto innecesario en este mundo no hay preocupación dos cervezas y mamita van a ir en el triciclo sd y gloria gloria maría sin miedo le tengo sin miedo le tengo que daño me haga hay tantísima por favor digo yo no ahora mira a mí mira la tía es un problema que ahora nosotros podemos y nos contigo mi amor un refresco añejado está muy sabroso usted gusta ya está todo cuadrado hasta mañana usted gusta como empezamos a ser familia un buen día yo oigo en la radio por separado y me pregunto cómo es posible que se se pueda llamar igual que mi papá conozco una amiga mía que trabaja en la radio muy buena periodista raíces maestría le digo raíces quién es tal jorge parrado es es un flaco de coletado que si yo sé cuándo le digo no tú le dices el flaco es que digo yo que me llame que yo quiero hablar con él esa reza pero porque digo porque yo creo que ese es mi hermano y raíces en efectivo baile da el recado y él me llama por teléfono cuando me llama yo le yo te voy a hacer dos o tres preguntas tú me las contesta tu papá vivía en la calle de salas niñas tu papá tenía una pata más larga que la otra tu papá se llama fulano de tal tu papá tenía una carnicería en taras y entonces tú eres mi hermano me dijo dime qué tenemos que hacer para verlo digo nos estamos viendo esta misma en tu casa o en la mía donde tú me digas entonces nos vimos en montecaslo esa noche fue una noche muy bonita dejamos la familia haciendo comida él y yo solo salimos nos fuimos para el copacabana y tuvimos como hasta la una de la mañana que aparecimos ya a la casa comer siempre nos buscamos él me llama yo lo llamo él va a mi casa yo muy esporádicamente voy a la de pero bueno siempre nos vemos me tocó la parte de fidelina un día estaba haciendo un trabajo que me correspondía hacer con los delegados la de la africa y medio mira fidelina yo voy en casa fidelina y entonces ahí fue donde conocí a fidelina empecé a conocer a ella ahora yo sabía que yo tenía otro tío pero no lo conocía hasta hoy que lo conocí y aquí estamos la familia no sabía que tenía una prima y aquí no tiene ya para lo que sea todos somos familia confiado que sí que bonita muchas gracias gracias a ti y qué te parece a estos días maravilloso maravilloso un día inesperado porque yo no esperaba tanto no esperaba esto te voy a hacer una realidad de la familia de parado de parado y para que parecía a nosotros cerramos tomando el patato motor ahí allá hace rato para estar con el bayerno no puede ver la señora de la familia que es mi hermana mira prima esa hermana mía mayor que yo mira lo que estaba haciendo un chiste ahora cuando llegue ya seguro que está guapo no le dimos las cuentas para así que vas a tener que coger 4 o 5 gente de esa y empujarla ahí yo te estaba buscando mi hermano que pasó mi hermano ese no soy yo No, ese no soy yo. Ya le han medido un toque allá. No, 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 no. Anda con todos mañana. Si tú vas mañana, vayas a los otros mañana.